Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El hotel RH Bairend en Spa. El hotel RH Bairend en Spa. Ja saben, una de les instal·lacions hoteleres més atractives que tenim, no només així en la platja de Gandia, sinó també en tota la costa mediterrània. I ja saben que dalt de tot està aquest últim espai que s'ha obert, com és la Infinity Pool, que és la guinda, podríem dir, per a fer d'aquest hotel una instal·lació fantàstica per a passar el seu temps de vacances un cap de setmana, per què no, amb tranquil·litat. Estem així en la platja de Gandia. Una de les destinacions turístiques més importants de tot l'estat espanyol. Però, clar, quan parlem de turisme, d'activitat turística, de relax, d'oci, clar, es parla de combinar el descans i l'oci. Tots tenen el mateix dret. Per això, volem conèixer, ens interessem per una associació que existeix així en la platja de Gandia des del 2012. L'Associació Medicinal per la Convivència en la platja de Gandia. I anem a parlar d'aquesta qüestió amb les persones que ja m'acompanyen i que passen a presentar-nos com a president d'aquesta associació, Paco Pajares. Paco, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I el president ha vingut a acompanyar pel secretari, Manolo Cabrera. Manolo, molt bona vesprada. Bona vesprada, sí. Bueno, deia jo que la platja de Gandia és una de les destinacions turístiques més importants. Això no ho lleva ningú, veritat. Com a residents o propietaris de la platja de Gandia, veïns, reconèixer que la platja de Gandia té el seu puntet, no? Té un atractiu especial. Sí, potser la millor platja de l'estat espanyol, sin lugar a duda, sin lugar a duda. És una platja en naturaleza impresionante. Dona gust estar així a la platja de Gandia. Dona molt de gust, i a més l'arena que n'hi ha així, i la vegetació, i voldrien que arribi a la convivència òptima, perquè entonces ja sí que ningú ens faria asombra. Això ja seria arredó, però bé, com no hi ha coses que pulir, coses que solucionen, però això existeix... Paco, la associació existe des del 2012, decía jo. ¿Cómo surge la associació de vecinos por la convivència de la platja de Gandia? Vale, la asociación nace el 19 de julio 2012, de una acción espontánea. Un amigo y yo, pues bueno, estábamos hartos ya de ver el deterioro que se producía en la finca donde estábamos, en la calle, era insoportable. La verdad que en aquella época era insoportable. Y decidimos, pues hacer unas papeletas y repartirlas por toda la playa, convocando a una reunión en la plaza Baladre, en el parque Baladre que era entonces. Y qué sorpresa que el 19 de julio, cuando estaba convocada, se presentaron 600 personas. Y allí nace la asociación. Allí ya se hace un comunicado al ayuntamiento solicitando una entrevista con el ayuntamiento para tratar el tema. Y esa carta la llevaban firmada, bueno, esa petición era una carta, 517 personas. A partir de ahí nace y hasta la fecha. En ese momento ustedes hablaban de trasladar toda la zona de ocio a la zona de equipamiento que está en la parte más trasera de la playa de Gandía. Porque eran momentos que la molestia, ese turismo de borrachera, ¿no? Que era una de las principales preocupaciones de ese momento. Sí, evidentemente. O sea, si es conseguiera que, por lo visto, el camión va en esa dirección. De que la borrachera o la diversión estiguera fuera de los apartamentos y la gente jove estiguera conscienciada, las agencias de alquiler se alertaran de lo que se tenían que encontrar. Si hubiera sido difícil portar una mala convivencia en los vellos de las fringas y eso, pues entonces nosotros ya firmarían y ya no tendrían motivo ni tan siquiera de existir. Porque así va a ser un momento de, vamos, de pijar desde el balcón, de, bueno, un desorden, pero total. Un desorden total. La policía, hasta entonces, no sabía castigar de alguna manera ese comportamiento, pues la gente tenía libertad de hacer lo que volía. Pero, poco a poco, nosotros creemos que va a mejorar la cosa. No hay que ser pesimistas, pero creemos que nunca hay que hacer, pero va a mejorar la cosa. Va mejorando porque estamos hablando de hace unos años lo que es la vía pública, la situación nada, lo que tenemos ahora nada tiene que ver con lo que veíamos hace años que era lamentable en propia vía pública. Para nada, para nada. Bueno, llevamos, por desgracia, dos años COVID, que la situación, lo que hay ahora, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Es un poco ficticio. Pero es verdad que en aquella época se potenció, es que aún no arrastramos. El Gandía Solé, guste o no guste, hizo una potenciación de un turismo de bajo coste, de low cost. El turismo de despedida, de borrachera, y se implementó de tal manera que era lo único que había en la playa de Gandía. Eso lo que hizo fue perjudicar al turismo clásico de Gandía, que era de segunda residencia familiar y de los hoteles. ¿Qué pasó? Pues que nosotros llegamos a un punto que el tema, sabíamos perfectamente que estaba en la gobernación municipal. El problema venía de ahí. O se tomaban medidas serias o esto no se acababa. Entonces, con el periodo de la legislatura de Arturo Torró, tuvimos nuestros más y nuestros menos, nunca nos comprendimos y por eso hicimos la manifestación aquella tan multidinaria que fue 17 de agosto del 2013, que yo creo que resultó, nos atendieron, bueno, todos los medios como vosotros, los escritos, los radios, la televisión, sabían que había un problema en Gandía. ¿Qué hicimos? En el 2014 conseguimos, conseguimos, que todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales del 2015, sus líderes firmaran un compromiso para luchar contra el ruido y el vandalismo y cambiar el tipo de turismo de la playa de Gandía. Bueno, no todos los partidos. No firmó el PP con Arturo Torró y tampoco firmó Mónica Rincha, que era el partido social de Gandía. El resto de partidos políticos lo firmaron todo, el 15, se ha dicho, 15 de agosto de 2014. A partir de ahí ya dimos un paso importante. Habíamos conseguido que la clase política estuviera concienciada que esto hay que cambiarlo. Y hoy por hoy podemos decir tranquilamente que no hay ningún partido, ninguno, incluido el PP, que apoye un turismo de bajo coste de borrachera y de despedida. Turismo de vandalismo, porque ustedes llegaron incluso desde la asociación a hacer campañas de recogida de firmas que tuvieron ahí un apoyo importante. Es decir, otra línea de lucha o reivindicación era la recogida de firmas. Sí, por supuesto. Recogimos 800 firmas, no, 800 quejas que llevamos en julio del 2017 a tres consellerías de Valencia, que eran turismo, urbanismo, interior, bueno, lo que incidía con las agencias de alquiler, con el orden y turismo. 800 firmas. Escribimos al Defensor del Pueblo, al Sindy, muchísimas recogidas de firmas en la plaza del Club Náutico, en Rosa del B. La primera manifestación la hicimos en septiembre del 2012 en el ayuntamiento, que tiramos un par de tracas para hacernos ir. O sea, no hemos parado, ¿vale? Y poco a poco, poco a poco, bueno, ¿qué queremos nosotros? Bueno, ya lo ha comentado Manolo, que el país se ponga en funcionamiento y que todo el ocio nocturno, el causante de ruido, porque es normal que un pub o una discoteca, se quiera o no se quiera, es normal que haya voces, que se hable más alto. O sea, eso es innato en ello. No se puede corregir que una persona esté en un pub y esté como esté en misa, o salga de una discoteca y salga calladito. Eso es imposible. Por eso es importante que todo el ocio nocturno se traslade al país del equipamiento, porque allí, bueno, pues no molestarán a nadie. Porque hay una cosa que siempre decimos, mira, en Sibaris, en la Magna Grecia, hace dos mil y pico años, por ejemplo, los talleres de carretero y de herreros estaban extramuros y era para respetar el descanso de... Por eso son Sibarita, claro. No tiene sentido. Y ya, si hace dos mil años lo que producía ruido se sacaba de la ciudad, en el siglo XXI, que menos de conciencia que también se debe sacar. No tiene sentido que debajo de un edificio de las zonas residenciales donde están las personas haya un pub, una discoteca. Aparte que se rompe el primer derecho. El derecho al descanso, has dicho tú, que se tiene el mismo derecho al descanso y al ocio. Eso no es cierto. El descanso sí es un derecho. Un derecho reconocido internacionalmente por la Unión Europea, a nivel nacional, a nivel de... Por la propia OMS. Sí, local, todo. Y, sin embargo, el ocio no es un derecho. El ocio es importante porque todo el mundo necesita muy divertido, pero no es un derecho. Entonces, nos llamamos convivencia por eso. Porque queremos convivir, pero cada uno en su sitio y cada uno en su horario, nada más. Respetando el derecho al descanso, porque este Parán, ustedes actualmente son... Parán de la segunda vivienda, ¿no?, en la playa de Gandía. Como ustedes son un ejemplo, Fensitot, ustedes han hecho un estudio desde la propia asociación para reflejar la importancia de la segunda residencia en un destino turístico como es este, que es el caso de ustedes dos, ¿no? Sí, en marzo de 2016 hicimos un estudio que le titulamos cuando la razón no convence que lo hagan los números o algo así le llamamos, ¿vale? Entonces, con datos oficiales, todos los datos los sacamos del catástrofe y todo. ¿Qué descubrimos ahí? Bueno, más o menos se sabía. Que el IBI de la playa, el IBI, el 70%, o no me acuerdo, está pagado por la vivienda, por apartamento, por gente que tiene su segunda vivienda aquí, que es la mayoría. Luego, en los visitantes, descubrimos que el 69% de la playa de Gandía era por esos propietarios, familias, amigos. Entonces, no había una conciencia de, bueno, aquí en la segunda residencia, en esa legislatura del Gandía Sor, porque es así, ¿cierto? Parecía que éramos los que sobrábamos. Diciendo, bueno, aquí esto no consume, ¿cómo que no consume? Una persona que compra un apartamento, primero ese apartamento se ha construido. Ese señor que ha comprado el apartamento necesita cocina, necesita nevera, necesita televisión, compra todo el día, o sea, se trata de medio... Portero, portero. Claro, portero, jardinero, o sea, un edificio lleva muchísima gente trabajando detrás, administradores, tal, y no se nos daba importancia. Lo importante era el turismo de masa, el turismo de masa, el turismo de masa. Y no se daban cuenta que ese turismo de masa ha degradado muchas fincas, porque se meten chavales, muchos de ellos adolescentes. Un inciso, perdona. En el metro de Madrid hubo un momento dado que se anunciaba el autobús, cena, habitación, por 60 euros, un fin de semana. O sea, imagínate que metían a 15 o 18 o 20 con literas en un piso, después de venir de las discotecas, imagínate lo que podía pasar. ¿Para aumentar el escándalo? Claro, en la finca esa la tenía clara. Mira, a mí, por ejemplo, ya me habían quemado dos veces el toldo, porque yo soy el primero de un bajante, en fin, dos veces el toldo, porque vienen desinhibidos las colillas por el balcón, ya te he dicho antes, me vas por el balcón, no había ningún miedo a las repercusiones. Hoy en día ha cambiado. Hoy en día ha cambiado bastante. Hay más orden. Y respecto a ese problema, vosotros también lo que demanen es que se fasa, o lo han demanado, ¿no?, alguna campaña desde la administración pública, una campaña, primera, adreçada a los inquilinos, pero también a los propietarios de apartamentos de lloguers, para decir un poco, escolteu, este es el comportamiento que se ha de hacer. Sí, eso es lo último que hemos hecho, enviar un correo electrónico al señor Arnau, el concejal de seguridad y al señor Mascarei de turismo. Vamos a ver, ¿dónde está el problema? En los jóvenes, vale, los jóvenes se mueven por redes sociales. Lo bueno que tienen las redes sociales, para bueno y para malo, es que enseguida se expande cualquier noticia. Y le hemos dicho, bueno, pues hagan una campaña junto con ALOGA, la Asociación de Agencias de Alquiler, en los medios donde los jóvenes más atacan, que explique que se tienen que comportar civilizadamente, que tienen que cumplir la norma de convivencia en los apartamentos que estén alquilados, que en la vía pública se tienen que comportar como tal, que no se puede destrozar el mobiliario público, todo eso. Y, a más a más, el primer contacto que tienen los chavales cuando bajan del autobús, que vienen en Autorres, van directamente a las agencias de alquiler a firmar el contrato y a recoger las llaves del apartamento. Sería muy bueno, algo harán, que los propios empleados de las agencias de alquiler adoctrinen a esos chavales y decir, oye, mira, aquí en Gandía te tienes que comportar y si no haces esto, vas a tener esta medida de sanción, o sea, te vas a crear un problema, te va a caer una multa, te pueden detener, lo que sea. Todo esto escrito en un folleto, según le da la llave, aparte de comentárselo verbalmente, dárselo escrito. Yo creo que eso haría muchísimo. Hombre, hoy por hoy esto ha cambiado. Tú ahora mismo llamas a la policía, si no estás muy saturada, tienes un problema, llama y vienen rápidamente. Eso es lo que es efectivo. Y si consiguen sancionar, que debería, pues a un chaval cuando le sancionan dos veces seguidos o tres, ese lo va a publicar en las redes sociales y dirá, oye, tío, en Gandía ten cuidado, que en Gandía no andan con tonterías. Y eso es muy importante. Las redes sociales, bueno, lo sabemos todo el mundo. O sea, no hay político, no hay medio, incluidos nosotros, que también tenemos, ahora lo voy a decir, tenemos en Facebook nuestra red social, que es Asociación de Vecinos por la Convivencia, Playa de Gandía, que somos 4.000 seguidores, 4.000 te gusta, 4.000 personas que te siguen, no es una tontería. Ya hay una repercusión. Vamos a ir acabando esta charla para que veamos que ustedes saben de qué estamos hablando perfectamente. Actualmente pasan unos meses de todo el año aquí en la playa de Gandía, pero yo no sé si es el caso de usted, Paco, pero el de Manolo, sí que años enrere, usted vivía así en la platja de Gandía y de ella desde hace muchos años, y volría la anécdota, porque referencia a la hotel RH Biden en el spa, usted en ese momento, escuchaba que a las afores andaban a hacer un hotel... Mira, yo desde que tengo un curso de razón, que me recuerda, deberían echar en la playa. Entonces nosotros, de chiquillos, pues andábamos así, a la hotel Biden, que estábamos construyendo un hotel en las afores de la playa, sobre la arena, y eso era lo último de lo último de la playa. Y hoy en día, mira, no está ni en la mitad. O sea, que eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado mucho. Y yo sí que he vivido 9 años así en la playa de Gandía, y, ¡escolta!, 9 años maravillosos. Em vaig tener que ir a Gandía ya... De 15 años estamos hablando más o menos. Y pues la meua filla ahora tiene 40, pues la meua filla pues fa 35 años, 35 años. Y entonces me'n vamos a ir a Gandía porque, claro, la meua filla ya empezaba a necesitar clases de música, y así ya nos venían mal. Nos vamos a tener que desplazar, pero es una de las otras cosas que deberían... Yo sé que es difícil para estudiar de qué manera la playa de Gandía ni van fomentarla. Porque ya lo digo, yo voy a vivir 9 maravillosos años así en la playa de Gandía. Estamos en el 2021 y encara has parado de desestacionalizar la playa. Portemos años hablando de desestacionalizar. Sembla que encara no han donado en el aquí de la cuestión. Paco, usted lleva muchos años ya también aquí en la playa, no viviendo todo el año, pero pasando muchos meses durante muchos años. 30 años. 30 años llevo viviendo y, pues, vale, los 10 primeros años, ¿verdad?, pues eso, un apartamento con familia, con gente normal, se criaron mi crío la infancia ahí y hasta que se torció todo. Antes me preguntaba cómo empezó y ahora lo he recordado. Estábamos una noche cenando en la terraza, mi mujer y yo con los chavales y de pronto escucho, veo bajar por la otra terraza de arriba, de un sexto, un séptimo. Una mesa, una mesa de terraza, una mesa que puede ser... Pero cayendo. Sí, sí, sí. Por dos. Y entonces ahí fue el punto de inflexión que dijo, se acabó, se acabó. Esto no puede llegar a más. Y todo empezó por una mesa que veía, pero fíjate que si pasa alguien en ese momento, o sea, lo hubiera matado. Y eso empezó a ocurrir, vamos a ver, antes he mencionado a Arturo, esto empezó quizá, Diana un poco, no Diana, perdón, perdón, Pepa Frau, ya empezó, acordaré, con los pas de la... No me acuerdo cómo se llamaba aquella zona donde empezaron, donde está la iglesia, por el Comi, la guerra de la moto, también la vivió un poco más. Era del temple, plaça del temple. Sí, luego ya se vino a la plaza del castell que el ayuntamiento lo potenció, el señor Orengo lo potenció, nunca dio la razón. Han sido los vecinos, porque en realidad han sido los vecinos los que han luchado contra esto. Se consiguió la zona ZAS no porque el ayuntamiento lo apoyara, sino ha sido la justicia después de diez años, que ahora, mira, ya no se necesita ni justicia. La plaza del castell ha desaparecido. El sistema de ocio ha cambiado, se han venido ahora a los chiringuitos, pero fueron los vecinos. Los del Guande, eso también fueron unos vecinos que años tras años lucharon contra algo que era ilegal. Aquello también fue potenciado en aquella legislatura famosa, ¿vale? Entonces son los vecinos los que poco a poco hemos ido peleando, peleando y consiguiendo y vuelvo a repetir, nosotros queremos desaparecer. Nos gustaría desaparecer mañana. Señal de que ya está todo solucionado y aquí se puede descansar, se puede aprovechar el ocio, pero respetando... Cada uno. Ya está en nosotros. Perdona, reiterando lo que ha dicho abans, si el spa, si la diversión estuviera fuera y así la gente viniera a dormir, eso sería... jauja, esta playa sería, bueno, la enveja de toda España. Pero que hay sitios que funcionan así, o sea, que el ocio... Pero que la policía controla y las agencias y eso, a la gente... para que cuando vingueren así naren en cuidado y entonces podría convivir las dos cosas. El papel principal le tiene que tener siempre quien gobierna. Si el que gobierna no está concienciado, no vas a hacer nada. Si el que gobierna lo tiene claro, qué quiere para esta playa, aquí hablamos de playa de sostenibilidad, playa ecológica, todo muy bonito, todo eso está muy bien en el papel. Ahora hay que llevarlo a la realidad, porque la contaminación acústica también es contaminación, aunque no se vea, y entonces ya está. Lo que nos encanta es ver que tiene las cosas muy claras, que después de muchos años no se cansan de luchar, se va mejorando, pero han faltado muchos pasos para llegar a la situación idílica, la que es, la normal, la que toca. Paco, Manolo, muchas gracias. Un placer. Seguirme en contacto con cualquier cosa, saber ustedes dónde estamos, para acabar de perfilar este orden que hace falta en la playa de Gandía, porque es una llástima que ese vandalismo, ese no respetar el derecho al descans, taque lo que es Gandía como una destinación turística importante. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer según nuestro. Posemos nosotros el punto final, así, primera línea de la playa de Gandía, como decíamos, una destinación turística importante, sobretodo durante los meses de estir, es muy buena la gente que trata para venir así a relaxarse, porque la imagen así, ahora mismo, en la playa de Gandía continúa siendo de tranquilidad, de relax y que el ocio no embrute esa situación idílica de la playa de Gandía. Nosotros, así, desde el hotel RH Baileran Spa de la playa de Gandía, posemos el punto y final. Seguiremos el rastre comendid de la asociación de vecinos por la convivencia de la playa de Gandía. Fíjense al próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, lagas, sabores ecológicos, todo tipo de sustratos, disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas, consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondob Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondob Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.